Un hombre quiso edificar en una playa junto al mar Piedras acarrió, muros construyó y en la blanda playa su casita levantó Llegó la lluvia y el temporal, vinieron grandes olas del mar El agua salió, la playa inundó, se llevó la casa y aquel hombre fracasó Si construimos nuestra vida sin Dios, nuestra casita se va a destruir Jesús es roca, firme y segura, en el sin miedo podremos vivir Si construimos nuestra vida sin Dios, nuestra casita se va a destruir Jesús es roca, firme y segura, en el sin miedo podremos vivir Un hombre sabio fue a construir, sobre una roca que había allí Y le dijo a Dios, yo soy tu alfañil Y tú el arquitecto que me debe dirigir Vino la lluvia y el vendaval, vino el torrente con su caudal Por más que empujó, con mucho furor La roca de Cristo los embates soportó Si construimos nuestra vida sin Dios, nuestra casita se va a destruir Jesús es roca, firme y segura, en el sin miedo podremos vivir Si construimos nuestra vida sin Dios, nuestra casita se va a destruir Jesús es roca, firme y segura, en el sin miedo podremos vivir Si construimos nuestra vida sin Dios, nuestra casita se va a destruir Jesús es roca, firme y segura, en el sin miedo podremos vivir